Buenas, estamos en la amanecida con André, el segundo puesto del PSQ. Él no había clasificado, él vino a morir a la cuarta fecha, a la tercera fecha. Despedí más mi chador. Pero, puta, él dio la idea de las chans, vino, hizo las chans, pasó con las chans y quedó en segundo puesto. Puta, ahora, ¿qué jugaste, weón? May Specter, con cierta salvedad. Más adelante lo comunicaré. Muy bien, veamos su deck. Bueno, pues, sin duda, este es Dracos. Esta carta te da comida y tiene una gran razón de haber subido de precio. Es, tal vez, win condition de vez en cuando. Aunque en la final, creo que los Dracos me querían porque los robaba de dos en dos. Es más, llegué, mi desesperación llegué a convocarlo en ataque y me metieron un botón. Que se supone que contra mi deck el botón es hasta que le apesta al oponente. Pero, ¿qué voy a hacer? A veces se gana, a veces se pierde. Pero, no me puedo quejar. Por cierto, Rodolfo, me sirvieron bastante bien algo. Bueno, me sirvió bien uno. Luego, una carta que me gusta bastante. Que es, básicamente, un monstruo más fuerte. Tres, tres Fox. Las zorras. Las zorras es contra Dracoslayer, es comida seguida. Tres Yatas. Aunque, básicamente, solamente uso dos de las magias. Yatas es escala 5 y... No, no me puedo quejar, es un monstruo que tiene bastante versabilidad y es nivel 4. Luego, tenemos dos Maxis. Sabía que iba a jugar una especie de PvP, una aberración como esa. Sospeché, más que todo, el Satellar. El Satellar, cuando me hace este... Instant Fusion, es GG, es un más tres. Es generalmente... Creo que la angurria me inquietó por el Maxi. Me sentí mal. Pero, me sirvieron bastante. Luego, un Samurai. Nunca me gusta esa carta. En serio, no me gusta. Ayer me hiciste quitarle el D, güey, un lloro a las juegas. Ayer se la comentó a un amigo, le dije, que está usando dos. Y le dije, dos es demasiado. Una, alegrona, pero puede ser. Yo la utilizo, básicamente, por la escala. Y dos, porque me ayuda contra los cosmos. Que no tuve la oportunidad de jugar con ningún cosmo. Pero, hubiera sido algo interesante. Luego, el Kaisel Coliseo. Una razón de ser. El Power Rock de Excentric se lo lleva. Así de sencillo. Kirin. Un mal necesario. Nunca lo jugué. Nunca lo robé. Lo pusiste de escala nomás. Y le hicieron webering. Puse de escala y le hicieron webering. Y la pregunta es. ¿Dónde está Raccoon? ¿Dónde está? Esta es la respuesta. Esto fue... Nekotama Control. Supuestamente iba a jugar Raccoon. Pero, al final. El personaje que me los iba a facilitar. Nunca los trajo. Por las curas. Llegó dos horas tarde. Así no se hubiera traído ningún milagro. Pero, Nekotama era todo. Y todo el mundo creía que jugaba Raccoons. Y nadie se ponía a pensar. ¿Por qué solo hacía Nekotama? ¿Enferno Nekotama? ¿Campo Nekotama? ¿Nekotama Nekotama? Era Nekotama Control. Pero, esta zorra. La fangia no hace nada contra la Nekotama. Es más, muchos se chocaron. Los payasitos se chocaban. Me parece muy buena. Al menos, yo alegre. Yo te las vendí, Maricón. Claro. César Vise, gracias. Por último, las magias. Las magias. Un Rageki. Me ayuda porque, como llevo de Wheeler. Sin duda. Luego, el espejismo. Tres Uster. Tres Lardos menos. Tres Terras para achicar. Sin duda. Tres Cinco Campos. Tres Chicken Gaze. Para achicar de nuevo. Dos Ciclones. No me gusta mucho esta carta. Pero... Target para el Cuervo. Sí. Más que todo. Esta carta me encanta. Me hace un control perfecto con Nekotama. Y creo que me ha dado... Ha sido muy contíncio con la mayoría de los que gané. Me parece genial. Y bueno, es el Barrow. Dos Tifones. Ni más ni menos. Mi versión de Solid Notice pobre. Muy buena carta. Algunos se palteaban. Se las activaban. Me preguntaban más de una vez el efecto. A un chico que jugaba Seaflames. Se lo expliqué como 30 veces. Y me tenía hinchado cada vez que me lo preguntaba. Igual, el pata... No lo dejo jugar. No lo dejo jugar. Simplemente no lo dejo jugar. Torrential. Yo mismo me lo activo. Por el miedo al... Trapay Trapol. Igual hacía Péndulo. Por el cierto, Torrential. Warning. O sea, carta... Warning es warning. Warning es warning. Tiene muchas cosas. Warning es warning. Warning es warning. Nunca lo dejé yo hacer al menos de Vanity. 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 Básicamente por los decks que he jugado. O sea, el Cosmo me facilita bastante. Es un deck muy bueno. Y cuando la Fanger o cualquier cosa se libera, el Vanity al menos puede detener eso. Y esta carta que me gusta bastante. El diseño me parece genial. Solo por la imagen. Me recuerda a los racón que no tengo. Están los racón. Están los racón. ¿Cuántas cartas en el deck? 40 cartas. Nunca me he jugado más. Nunca he jugado menos. Ni nada. 40 si merecido mi... Mire. Luego, regresemos. Fortress. No hay que pensarlo de veces. Es comida para los Cosmos. Digamos. Me ayudó bastante. Más que todo para tacharlo. Nunca lo bajé para hacer nada. No tuve la oportunidad. Así, Golem. El OTK. Esto con el Tapress es OTK. Quien diga que los Mays Perders no pueden lograr hacer el toque, es mentira. Hay un pata llamado Raichu. La sintió bien el OTK. No me mataste, Marco. Se rindió. El es Raichu. Se rindió. Dos Ignister. Ni hablar este... Ignister, weón. Lamentablemente, como yo no me he robado, tengo tres Dark Slayers. Perdóname. Por último, esta fue la sorpresa. ¿Funcionó? Funcionó bien. Ya tendrá sentido cuando vea mi... Esta carta que me parece encantante. Este con Nikotama es un más dos asegurado. Es un comodín. Básicamente, agrego una escala para hacer otra escala. Básicamente. Pero de Mayus, esta carta me gusta bastante. Me parece que recién... No estamos en el 50% de potencial porque van a salir próximamente las cartas que la van a hacer. Pero ya es. La saqué sin pensarlo de veces contra un Ghost Trick. No sabía cómo jugar el Ghost Trick. Inicialmente, me hacía dudar. Luego, cuando... Cada vez que le quería hacer OTK, me bajaba una especie de mini Valkyrius. Y no entendí nada, pero igual lo maté. Algo así, te secoció el Ghost Trick. Te secoció Totemir. Sin más que ni decirlo. Me parece una muy buena carta. Sale. Sale rápido. De Wheeler. Gagaga. Nunca lo dejé. Pero está ahí por su caso. Mi Castle. Lo dejé una oportunidad para regresar a mi propio Chicken Gate y matar a uno. Y por último, mi Durantal. Estaba entre usar Delteros o Durantal, pero creo que Durantal fue... Fue la garda. No me sirvió, pero me gustó. Side deck. Mi Side deck. Lo que voy a arrepentirme toda mi vida. Dos cuervos. A veces he tenido malos matchs con el Satellar. Y esta carta me ayudaba bastante. Pero el problema es que era esta o Flame Seed. Me arrepiento de no haber llegado a Flame Seed. Porque justo en la final fue contra un Burling que no esperé. Y robaste eso. Y justo robaba. Siempre robaba estas cosas. Y si hubieran sido Flame Seed, probablemente... Tal vez el resultado hubiera dicho. Pero fue un duelazo. No lo puedo negar. Luego... No llevaré. ¿Botones? ¿Por qué es botones? ¿Cuerno? ¿Por qué es cuerno? ¿Por qué es cuerno? Chao Stranghol. Solo uno. Nunca la robé. Nunca salió. Pero si hubiera salido, creo que hubiera tomado sentido. El negro. El Tercer Tifón. El Ciber. El Ciber. Que nunca salió. Porque no fue necesario. Un juego con Kono. El Starlight. Que sorprendió. Funcionó. Una vez al menos. Además, hemos podido ver un Stardust en campo en la final, weón. Para mi pata, Raichu. Qué asco. Tres Weavering. ¿Te detesto? Murió. El Magician murió así. En el segundo duelo de la semifinal. Me tocaron en la mano a las tres. Y las tres le dieron vuelta. Y el Team Imperial. Team Imperial. Tres Iron Wall que se los saqué. Se los saqué el Ciflan. Y no sé por qué. No sé. El pata no lo entendía. Me activaba unos Reckless Grig. Y no robaba. Y moría tristemente. Pero bueno. Frankly. Se lo expliqué un montón de veces. Bueno. Ni hablar. ¿Qué opinión tienes del torneo? El torneo ha sido muy bueno. Ni hablar. Creo que en esta última fecha. Se han unido bastantes decks que son metas. Simplemente han sido metas. Y aunque algunos decks que parece ser como el término correcto para Pure's Alegrón. Eran decks muy completos. Que fastidaban bastante. Incluso había decks que te podían otequear si les daban más tiempo de juego. Por eso trataba de gastar todas mis cartas y matarlos. Tú eras jugador o tequeo. Era un poco otequeo en algunos momentos. Y otro jugaba como control. Uno de los duelos más fastidios para mí fue el contra el Magician. Porque el Magician. Weavering en main deck para él era el win condition. Y muchas veces me la revertía. Tenía que saidequear para esperar. Y eso fue que en la semifinal ahí le devolvió el favor al Magician. Con las tres Weavering. Con respecto al Burling. El Burling era casi inesperado. El deck estaba muy completo. La construcción del Burling era un Burling negador. Turbo. Pegaba a Dante si te mataba. Así de sencillo. Si tú no lo primerabas con monstruos o algo así. Me hubiera gustado robar al menos un Magician. Cuando lo jugué. Pero creo que en los tres duelos que tuve. Porque fue un 2-1. Solo robé un QB. El Fox. Y eso fue todo lo que hice. No se pudo robar más. Y los Dracozaias que mamá. Los robaba de tres entre ellos. ¿Qué se va a hacer, wey? Por último. Fue un muy buen duelón. No puedo quejarme. Todos los duelos los disfruté. Me pareció genial. Desde el Ghost Trick. Hasta un DD que enfrenté. Y hasta el final de un Burling. Creo que es mi estigma. Siempre he tenido problemas con el Burling. Desde que jugué la Ice World. Desde que jugué Heroes. Y bueno. A mí me hubiera gustado jugarle con Ruler. Lo habría de piernas el Burling. Y ya pues este. Creo que quizás bien puesto el segundo puesto. Vamos a saber qué tal pues nos va en el Nacional. Claro. Ya te ganaste tu pasaje con esto. Ya vas a ir a representar al Norte, wey. A Stargame. No. Al Team Imperial. Al Team Imperial, wey. Al Team Imperial, wey. ¿Qué es Stargame? No conozco. ¿Dónde me acordaron? Sí. Estoy esperando que aquí mi compañero se haga. Sude el profil para luego una pequeña entrevista. A los formadores. Y las cartas Tech. Bueno. Y él francamente. Él está. Qué asco. Bueno chicos. Eso es todo. Y lo esperamos ver en. Bueno ya en siguientes fechas. Ya tienes tu pasaje. Pero igual nos vuelvas a visitar acá en la Ciudad de Piura. Meterte a otros torneos tal vez. Y eso. Nada más. Siempre que suba. Hasta luego.